Te advierto que la de esta semana es dura, dura, dura. El personaje del que vamos a hablar, mató a 6 personas, pero lo más grave no fue eso, sino las torturas a las que sometió a sus víctimas, antes de matarlas y descuartijarlas. En la hora negra, vamos a discurrir probablemente, a casi arrastrarnos, por la peripecia inmunda y homicida de Robert Verdeya, el carnicero de Kansas. Un ser depravado hasta límites inconcebibles, y si existiera el término, casi con toda seguridad, el mayor homocida de la historia, porque todas sus víctimas eran como él, homosexuales. Zuri quitó la vida tras horas, días e incluso semanas de tortura sistemática y atroz. Torturas que fue documentando escrupulosamente por escrito, con fotografías y filmaciones de gore extremo, tras lo cual procedió a despiezarnos con una motosierra y a arrojar sus restos a la basura, aunque reteniendo siempre y para sí algunas piezas, normalmente sus cabezas, a modo de estremecedor trofeo. Como siempre será nuestro colaborador Miguel Ángel Almodóvar, quien nos guíe por estos siniestros vericuetos del crimen, y quien ponga un paisaje sociológico a estos insondables abismos... Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo, investigador, escritor y criminólogo. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Adolfo, y audiencia. Bueno, como casi siempre, estas historias de pesadilla empiezan en una infancia torturada. ¿Cuál fue de este asesino en serie Robert Bob Verdilla, el llamado carnicero de Kansas? Pues efectivamente responde al arquetipo, por decirlo de alguna forma. Pero, perdona Adolfo que vuelva a insistir en lo que ya has dicho, que se preparen los oyentes, porque hoy sí que hay que ponerles cinturones de seguridad, en fin, no sé, al alma, porque la historia es verdaderamente brutal. Este hombre nace a principios de 1940, en el seno de una familia aparentemente estructurada y religiosa, en Cuyahoga Falls, en Ohio, Estados Unidos, una familia formada por sus padres y un hermano, Daniel, siete años menor que él. Pero los problemas empiezan cuando este chico con 16 años pierde a su padre, que fallece de un infarto de miocardio, y su madre, al muy poco tiempo, se fue a vivir, se va a vivir con otro hombre, una circunstancia que Bob jamás afectó y que le dejó fuertemente traumatizado. Bueno, a partir de ahí, buscó por lo que es ese refugio y consuelo en la religión, aunque, Miguel, la cosa parece que no acabó de salir bien, ¿no? Sí, también hay que situar el contexto religioso norteamericano, a veces con cosas que, bueno, tienen algo de religión y mucho de sectarismo y de fanatismo brutal. No era una religión, digamos, normal, sino una mezcla de tendencias sectarias de ocultismo y quizá en mayor medida porque también al poco de entrar a trabajar en un restaurante parece que fue, bueno, esto estaba perfectamente comprobado, salvajemente violado por un compañero. Eso le descripción, esa época, digamos, en la que él intentaba un acercamiento a la espiritualidad le llevó, aunque esto, evidentemente, cualquier especialista diría que es más que dudoso a la homosexualidad, probablemente esa era una homosexualidad ya manifiesta, pero reprimida y que con esta circunstancia, digamos, ser presa con brutalidad, naturalmente le lleva a la culpa y eso le hace abandonar esas prácticas religiosas dudosas, pero al fin y al cabo, pues, bastante integrativas. Unas prácticas, por cierto, que decide sustituir por una nueva pasión hacia el cine y la fotografía que luego nos dará también pistas para ver su comportamiento, ¿verdad? Sin duda, efectivamente, y precisamente, pues, ese abandono de su entorno social le fue aislando y empezó a pasarse prácticamente todo el tiempo libre que tenía viendo visiones, sesiones, perdón, interminables de cine en soledad y recibiendo, sin la menor reflexión, impulsos psicológicos que posteriormente le llevarían a desarrollar una conducta absolutamente patológica, psicopática. En esa época fue cuando, y según sus declaraciones posteriores, que ya veremos que fueron bastantes, vio una película que para él se convirtió en una revelación siniestra y que en buena medida iba a ser el hilo conductor de todos sus crímenes, de esos seis crímenes, el coleccionista. Para nuestros oyentes que no conozcan el argumento de esta peli, el coleccionista, permitidme que os explique que es una peli del año 1965, dirigida por William Wyler, en la que se narra la historia de Freddy, interpretado por Terence Stamm, un joven coleccionista de mariposas, tímido, introvertido, que empieza a observar en la calle a una joven estudiante de arte, Miranda, interpretada por Samantha Eckhart. Se obsesiona con ella, la sigue y finalmente la rapta para llevarla a una casa aislada en el campo y encerrarla en un sótano. Es allí, con Miranda, inmersa en un ambiente asfixiante y morboso, donde intentará escapar por todos los medios. El final no lo cuento, porque es una película que merece la pena ver si os gusta el género. Por lo tanto, Bob Verdeya, el carnicero de Kansas, se refugia en el cine, ¿verdad? ¿De qué edad estamos hablando, Miguel? ¿Y cómo continúa la vida de este asesino en serie americano? Pues Bob en ese momento tenía 18 años, fascinado, absolutamente fascinado por el mundo del cine y de la fotografía. Decide, en buena lógica, articularse en el Instituto de Arte de Kansas, de su estado, pero lejos de profundizar en el estudio, ahí empezó una carrera de relaciones más que peligrosas con el alcohol, con las drogas. Finalmente fue detenido por posesión de marihuana y LSD en la época, en fin, con gran fama en ciertos círculos. Y fue sentenciado a cinco años de cárcel, aunque por esos raros artificios que tantas veces comentamos en este programa de la justicia estadounidense, la sentencia fue suspendida y quedó en libertad sin cargo. Bueno, estamos hablando de un tipo raro, no lo olvidemos. Así que, en esta tesitura, sustituye su amor por el cine por una repentina pasión por la cocina. Se está configurando, Miguel, un tipo ciertamente raro. Sin duda, sin duda. Estamos, además, en un momento, supongo que ya no tendrás ningún oyente que recuerde lo que pasaba en el 68, excepto yo. Pero en el 68, una época muy curiosa, los Beatles en plena efervescencia, ya pues digamos a lo mejor iniciando una cierta caída. Bueno, de esto sabes tú muchísimo más. En esa época, en el 68, bueno, el mayo francés, las revueltas también en Estados Unidos, en Berkeley, en fin, un ambiente, digamos, de cierta necesidad de cambiar el sistema, que luego ya sabemos que no cambia nada, pero ahí empieza a trabajar en la cocina de un restaurante y se descubre, curiosamente, él a sí mismo como un chef de talento, lo descubren, pues, lógicamente sus clientes, al punto de que empiezan a llevarle ofertas de locales y clubes importantes. Tanto éxito tuvo en su nueva actividad, que en un año había ahorrado lo suficiente como para comprarse una casa en un barrio elegante, y en 1981 había ganado suficiente dinero como para dejar la cocina y montar su propio negocio, que ya empieza a sonar un poco raro, que es decir, la afición por el cine, la cocina, pues, está ahí, podíamos entenderlo, pero es lo que abre, es un local de artículos etnográficos, antigüedades, objetos góticos, que bautizó como Bots Bazar, Bizarre, el sentido de Bizarre, del Bizarre inglés, pues, ya lo conocemos, es multipresencial en muchas cosas. Un tipo raro, ciertamente, el cine, una infancia complicada, el mundo de la cocina, ¿tiene éxito? Le llega el éxito, y aparejado con él, le llega el amor. Cuando ya tenía 33 años, se emparejó con un veterano de la guerra de Vietnam. Pero la relación fue un auténtico desastre, probablemente porque el ex soldado estaba, como en tantos casos, fuertemente traumatizado por el conflicto. Miguel, la cosa acabó fatal, ¿verdad? Sí, es el típico estrés postraumático, que tú, que eres un cinefil, tantas veces ha contado el cine norteamericano, tú supongo que también la literatura, aunque tenemos menos acceso a ella. La ruptura con este individuo, suponemos que muy conflictivo, una persona desarraigada, como tantos, que volvieron de una guerra impopular, que se habían dejado allí la vida, que habían perdido su juventud, que habían perdido absolutamente todo, y que cuando volvían a su país se encontraban que eran unos parias de la tierra. Todo eso acabó en un conflicto, como decías, pero en cualquier caso, la ruptura, parece que él pensaba que iba a ser una relación duradera, le dejó tan profundamente noqueado que comentó a frecuentar garitos y prostitutos, o prostitutos masculinos, involucrándose, además, sentimentalmente con ellos, porque también funcionaba, pues, digamos, su recuerdo de una etapa de religiosidad, de redención, por tanto, pues, los llevaba a su casa, compartían los gastos, les trataba de convencer de que debían enderzar sus vidas y dejar de prostituirse. Algo así como un redentorista de medio pelo, ¿no? Pues sí. Pero, curiosamente, su carrera homicida empezó por una cuestión de una deuda no satisfecha. Así empezó todo. Sí, a veces es difícil saber, y lo hemos comentado en muchas ocasiones, qué es lo que dispara el gatillo. En este caso, todo empezó con algo que no podía hacerlo sospechar. Un amigo de años atrás, Jerry Howell, al que él le había prestado una cantidad, parece que sustancial, de dinero, y, de alguna forma, pues, el otro, el amigo, le explicó que no estaba dispuesto o que no estaba en condiciones de devolvérselo. Bueno, él insistió, parecía que todo indicaba que el amigo, en caso alguno, le iba a devolver esa cantidad, y aquello, para un hombre dominante, como era Bob, y controlador, tremendamente controlador, aunque fuera en su imaginación, pues debió ser demasiado, y empezó a urdir contra su amigo, una cruelísima venganza. Una venganza que planificó hasta el menor detalle, de manera fría y calculadora, haciéndole creer a su amigo que la cosa no le importaba demasiado, y que ponía por delante el conservar su amistad que recibir la deuda. Claro, este es un punto importantísimo el que señala, es alguien que tiene esa capacidad de hacerle creer a la persona a la que odia profundamente, a la que ha decidido reducir a cenizas, ¿no? Hacerle creer que es un buen amigo y que lo que quiere es divertirse con él, la verdad es que hay que tener una pasta muy, muy especial, como la tiene este individuo. Él esperó al día de la independencia, el famoso 4 de julio, en este caso de 1964, y aprovechando que el amigo, esto es una cosa, pues, en fin, no tanto como haciendo gracias, pero, pero bueno, esto es algo de, ¿qué vas a hacer hoy? ¿qué vas a hacer en esta noche? El amigo no tenía ningún plan, entonces él le invitó a tomar unas cervezas y a pasar un rato juntos, le convenció, para ir a su casa, él no puso el menor problema a este Jerry, porque en ningún caso podía sospechar que su amigo estaba planeando algo maquiavélico, lógicamente. Una vez en su casa, empezó a actuar con él de una forma que a partir de ese momento, se iba a convertir en su estricto modus operandi, porque le echó varios potentes sonníferos en la bebida, y cuando estuvo inconsciente, empezó el ritual de sadismo y violencia a extremos, porque no se puede definir de otra forma, ¿verdad? Bueno, la verdad es que es imprescindible contarlo, para darse cuenta de la magnitud de la crueldad de este individuo, todavía inconsciente, su amigo, amigo entre comillas, le sodomizó varias veces, y cuando recobró el conocimiento, le introdujo un pepino por vía anal, que le produjo, parece que de manera muy violenta, le produjo desgarros y una considerable hemorragia, sabemos que esa zona además está llena de vasos sanguíneos, en ese estado le ató fuertemente, le selló los labios con cinta aislante, y aquí llega otro momento verdaderamente crucial, él se fue tranquilamente una vez que estaba seguro de que el amigo, insisto, entre comillas, estaba perfectamente custodiado, sin ninguna posibilidad de escapar de su cautiverio, pues se fue tranquilamente a trabajar a su tienda, a esa tienda gótica, para una vez terminada su jornada laboral, sin ninguna prisa, volver a casa, administrarle más hipnóticos, colgarle del techo boca abajo, y empezar, lógicamente, esto presupone unas obras anteriores, algo que sea capaz de resistir el techo, un cuerpo humano de 70, 80, 90 kilos, y empezar de este modo, ya con el amigo colgado boca abajo, un sangriento ritual que nuevamente pone los pelos de punta en esa posición, boca abajo, como si fuera una res de matadero, tomó una colección, que él tenía de cuchillos de chef, de su época de cocinero, y se puso a cortarle en pedazos, digamos, a laminarle. Estamos hablando de una historia real, ¿eh? Le cuesta escuchar todo esto, a pesar de lo que estamos contando, este pobre hombre, este, entre comillas, amigo, siguió con vida. Sí, a veces, este es otro elemento que a veces sobrecoge, ¿no?, la capacidad del ser humano, lo difícil que es matar a un hombre, a veces en el lenguaje coloquial, decimos, pues llegó tal y le mató, ojo, matar a un ser humano es una cosa muy complicada, y aquí, pues, vamos a tener diferentes ejemplos. Él se dio cuenta de que los cuchillos, evidentemente, pues, para la carne funcionaban, pero ya, para el tejido cartilaginoso, otros tejidos, los músculos, empezaban a plantear problemas, no era una herramienta suficientemente eficaz, entonces fue al garaje a buscar una sierra eléctrica, una, perdón, una sierra eléctrica, y empezó a cortarle con la sierra eléctrica, todavía vivo, evidentemente. No solamente vivo, sino que, además, este Jerry aguantó los cortes con la sierra eléctrica, y permaneció unos largos minutos, gritando desesperadamente, pero, finalmente, los años, en fin, luego lo explicaremos por el testimonio detallado del asesino, empezó a dar profundas arcadas, y terminó ahogado en su propia sangre, mezclada con vómitos, así murió. Una vez que el asesino, se cerciero de que el amigo había muerto definitivamente, metió los pedazos anguinolentos en bolsas de plástico, la sacó a la calle, esperó, lógicamente, a que pasara el camión de madrugada de la basura, y que el camión hiciera el resto. Y este sería no sólo su primer crimen, sino el descubrimiento de un extraño goce sádico, del que a partir de ese momento ya no podría prescindir. Había cruzado ese límite en el que la empatía por el otro, deja de existir por completo, y se había convertido en un horrendo carnicero. Al punto de que empezó a escribir un diario, en el que durante años iría relatando con todo detalle sus métodos, de tortura y las reacciones de sus víctimas. Un diario que pronto se complementaría con grabaciones de sonido, con fotografías Polaroid y cintas de película. Se convirtió, por así decirlo, en un maestro del cine Gore y Snaf. Ahora, sólo tenía que buscar una segunda víctima. ¿Quién fue esa segunda víctima, Miguel? Pues el elegido fue Robert Sheldon, un examante que naturalmente no planteó ningún problema a la hora de volver a la casa en la que ya he estado en anteriores ocasiones. Es importante lo que acabas de decir, y también volviendo a nuestra audiencia, que yo presumo, y que sé que en buena parte es joven, lo de las fotos Polaroid. Las fotos Polaroid, son unas fotos, en fin, a lo mejor estoy diciendo una cosa que todo el mundo sabe, se hacen automáticamente, se revelan en el instante, pero eso lo utilizaba él, lógicamente, no solamente para verlas, sino para que las vieran sus víctimas. Es decir, que mientras le estaba torturando, le hacía las fotos, y luego se las enseñaba. En fin, la segunda víctima fue este Robert Sheldon, este amante, al que llevó a su casa el día de abril de 1985, por situarnos, digamos, un tercer año del gobierno, el primer gobierno del Partido Socialista en España, para situar ahí un poco, digamos, en nuestra propia perspectiva histórica. Que no está tan lejos, ¿eh? Claro, Felipe González, en fin, que ahora ha sido denunciado por el gobierno venezolano. Bueno, pues Felipe González era el señor que, al que le recorre, por lo indica la tarea de la presidencia del gobierno, y mientras este señor, en fin, son cosas que no tienen nada que ver, pero, evidentemente, por situar en el tiempo. El día de abril de 1985, él va a casa de Bob, evidentemente, como siempre, procede a drogarle, le ata concienzudamente, y espera, nuevamente, y tranquilamente, a que se despierte, a que dejen de hacerle, pase el efecto de los hipnóticos, de los fármacos que les administraba, y, entonces, con este hombre, prueba una idea que ya llevaba tiempo rondándole la cabeza a mí, que siempre que cuento esto, me cuesta decirlo. Decide inyectarle en los ojos un líquido, un desatascador de tuberías, simplemente para ver qué pasaba. En fin, creo que cualquiera en la audiencia sabe la potencia que tienen estos desatascadores, que a veces los especialistas pues recomiendan no utilizar, porque es que se lleva la basura de la tubería, pero la propia tubería, en producción de una toxicidad extrema. Pues esto, directamente, se lo iba inyectando en los ojos, para conseguir, él no sabía muy bien qué efecto iba a lograr, pero lo que conseguía es un blanco lechoso, imaginemos un poco, en fin, en estas imágenes de zombies, y sobre todo, un aspecto demoníaco que empezó a satisfacerle. Una vez visto, fotografiado y filmado el resultado, Bob tomó una barra de hierro y empezó a golpearle con saña hasta convertir su cuerpo en un amasijo de carne deshilachada, sangre por todas las partes y pedazos y pedazos de huesos astillados. Pero qué barbaridad, pero qué barbaridad, Miguel. Sí, fíjate, volvemos a lo mismo, una pulpa, una auténtica pulpa, pero la víctima sobrevivía. Siguió inyectándole en los ojos el desatascador de tuberías, siguió golpeándole, le violaba a ese amasijo de carne en que había convertido a su víctima, le seguía hablando. Pero en este momento en el que está practicando este brutal ritual, llaman a la puerta y él se encuentra con que viene a visitarle a un amigo, pues en fin, simplemente para charlar con él. Lo que hace es bajar al sótano, le tapa la boca con cinta americana, le deja perfectamente atado, sencillamente para que no pueda exhalar el menor gemido y le pone una bolsa en la cabeza, cierra la puerta y se va a atender a la visita mientras su víctima, lógicamente, ya con una bolsa de plástico en la cabeza, muere asfixiado. Cuesta y mucho seguir con el relato de estas atrocidades, pero el caso es que una vez se fue la visita, Bob Verdeya, el carnicero de Kansas, volvió al sótano. Fue a por su sierra eléctrica, lo cortó en pedazos y lo metió en bolsas de basura, conservando la cabeza que enterró en el patio y volvió a esperar que el camión de la basura hiciera su parte del trabajo. Su siguiente víctima también fue alguien próximo, digo un amigo por llamarle de alguna forma. Sí, se llamaba, en este caso, está muy bien dicho, la verdad es que con amigos de esta acaraña, se llamaba Mark Wallace, como había hecho en los casos anteriores, le llevó a su casa, le ofreció una bebida, le drogó, cuando estuvo inconsciente, le ató, pero, a diferencia de los anteriores que hemos relatado, este Mark Wallace, tuvo la suerte de que las previsiones del asesino fallaran y le privaran de su macabro entretenimiento. A Mark había pensado, en fin, innovando siempre, torturarle con descargas eléctricas, pero calculó mal el voltaje y mató inmediatamente a su víctima. Vamos, fue prácticamente una ejecución de silla eléctrica. Bueno, lógicamente se quedó muy frustrado en lo que quería era, como había hecho con las víctimas anteriores y como haría de nuevo, torturarle durante mucho tiempo, pero se le había muerto y de manera que actuó como siempre, le cortó con la silla eléctrica, perdón, con la sierra eléctrica en pedazos y los metió en fundas para que nuevamente se los llevara al camino de la basura. La cuarta víctima fue otro amigo, James Ferris, quien también se libró de la tortura bestial que seguramente le tenía reservada. ¿Qué pasó en este caso, Miguel? Pues curiosamente, este también, digamos, se salvó, por decirlo de alguna forma, lógicamente murió, pero se salvó de esa horrenda tortura que le esperaba, en este caso, no por la imprevisión, sino por la cicatería del asesino, quien en lugar de comprarlo, de los pacientes hipnóticos habituales, en fin, ya sabemos, incluso en la época lo difícil que es conseguir una receta en Estados Unidos, pues bueno, él decidió que lo mejor era acudir a tranquilizantes de uso veterinario, tranquilizantes para animales, pero el que compró era tan potente que en lugar de un sueño temporal a la víctima le proporcionó el sueño eterno. Parece que estos dos fiascos consecutivos, digo, para su mente torturada que lo que necesitaba era una prolongada tortura, se le había muerto la primera de cambio, le produjeron una enorme frustración, especialmente el último porque su víctima ni había sufrido, ni siquiera se había enterado de la situación en la que estaba, es decir, había pasado de los, bueno, directamente de estar tomando una copa en casa de su amigo y en un trago pues se fue a otra vida, ¿no? De manera que, bueno, todo esto le dejó absolutamente frustrado. Te hago la pregunta que en más de una ocasión te he planteado cuando hablamos de asesinos en serie. ¿Cómo es posible que nadie sospechara de este hombre? A veces es la, también hemos hablado mucho de ello, de la complejidad del sistema, incluso en este caso un amigo, un amigo le denunció a la policía, le denunció a la policía explicándole a los agentes que los hombres que habían desaparecido en la zona, pues se preactuó en la misma zona dentro del estado de Kansas, le dijo que en todos los casos eran amigos y clientes de Bob de su tienda y que además habían estado con él junto antes, en fin, incluso horas antes él sabía de que dejara de saberse por completo de ellos. Curiosamente, además de que la policía no le hizo ningún caso, este hombre tuvo la osadía de acudir a la casa de Robert Verdeya, el carnicero de Kansas. ¿Cómo fue eso posible, Miguel? Es decir, ¿qué pretendía conseguir y finalmente qué consiguió? Claro, es muy difícil de entender como dices, porque una vez que has denunciado a un amigo porque sospechas de él, parece que fundadamente que es el responsable de la desaparición, no sabía muy bien si asesinato o torturas, etcétera, de algunos amigos, que luego te prestes a acudir a la casa del que sabes asesino, pero en este caso este hombre parece que era un hombre extraordinariamente corpulento, unos músculos de horas y horas de gimnasio, en fin, a veces en este mundo homosexual se da, digamos, el obseso del músculo y bueno, él se debió sentir superior, tranquilo, bueno, este no me va a hacer nada, con mi fuerza hercúlea lo puedo derrumbar en cualquier momento, pero claro, no contaba con que de alguna forma el amigo evidentemente mucho más débil físicamente y sin ninguna posibilidad en un terreno abierto, pues lo que hizo es que de alguna forma pues en la bebida, en la comida, en fin, lo que le ofreciera pues le proporcionó los nomníferos como había hecho con los demás y finalmente consiguió dormirle, lógicamente cuando se despertó pues ya estaba perfectamente atado en el sótor y sin ninguna posibilidad de escapar, el asesino Bob empezó con el modus operandi habitual, le desnudó, le violó, después le inyectó el famoso líquido que tiene una marca, pero en fin, lo voy a decir primero porque aquí ni se vende ni viene al caso, pero un potente desatascador de tuberías, lo inyectó en los ojos, en este caso también en las cuerdas vocales, todo esto lo filmó y lo fotografió para esa macabra colección audiovisual que estaba creciendo. Parece que ninguna víctima resistió y sufrió más que todo. Pasó varias semanas más torturándole salvajemente hasta que a comienzos de julio de 1986 pasó a mejor vida. Tras lo cual y como era habitual su cuerpo fue troceado con la motosierra, distribuido en bolsas de basura y entregado al camión de la madrugada para iniciar el camino a su última morada en un basurero local. La siguiente víctima se alejó del patrón ya que no era un amigo o conocido sino era un chapero Larry Pearson un chapero contratado para dar servicios sexuales. Cuéntanos Miguel. Bueno probablemente quizá también porque los amigos se le habían acabado como siempre bueno contrató a este prostituto le llevó a su casa le drogó le ató le violó le torturó repetidas veces pero en este caso se trataba de este chico de un homosexual más o menos acostumbrado a las excentricidades sádicas de sus clientes de manera que intentó ahorrarse sufrimiento y disfrutar en lo posible es decir accediendo diciéndole que aquellas cosas aquellas barbaridades le estaban gustando pero al cabo de seis semanas Larry dijo que no aguantaba más bueno que hasta ahí seis semanas que hasta ahí habían llegado las cosas ¿no? entonces Bob el asesino furioso le dio puñetazo sin parar con su propio con su propio puño hasta que hasta que le mató posteriormente y como siempre cortó el cuerpo dejó que el camión de la basura se encargara aunque esta vez y por primera vez esto ya es es un dato que avanza en la la psicopatía de este individuo guarda la cabeza de Sheldon y pone la la de Pearson en su lugar ¿no? o sea desentierra que había enterrado antes de otra de las víctimas pone la de Pearson en su lugar y la cabeza de Sheldon la cabeza que había estado enterrada en el jardín pues la coloca en un armario de su despacho que no le quedaban ni un prostituto sino un confiado muchacho que Bob conoció en una fiesta gay y a quien tras emborracharle convenció para que fuera con él a su casa ¿qué pasó entonces Miguel? pues como siempre nada más llegar bueno él le ofreció una copa pero ya este joven sí se dio cuenta de que había desperdicios y desechos por todas partes digamos de una manera excesiva empezó a sospechar pero para tranquilizarle Bob el asesino le explicó que había estudiado arte cosa que en cierto modo era cierta le llevó al segundo piso para mostrarle le dijo que todo eso era un ambiente en el que quería inspirarse para hacer un acte post power que se llamaba en la época la cuestión es que le convenció para subir al segundo piso para mostrarle una supuesta colección de piezas artísticas pero una vez que estuvo allí el chico pues accedió y lo que hizo fue propilarle un golpe brutal en la cabeza y sin darle tiempo de reaccionar le clavó una inyección sonnífera ya le tenía le tenía dormido como era habitual aunque sabemos que utilizaba pues bebidas etc en este caso pues violentamente le inyecta un somnífero cuando cuando esta víctima cuando Bryson despertó que estaba desnudo fuertemente atado a los barrotes de una cama y junto a él estaba con una sonrisa diabólica y un collar de perro en la mano él siempre iba añadiendo elementos a la tortura le puso el collar le metió un trapo en la boca y se puso a preparar aquello como si fuera exactamente un plato cinematográfico colocando una cámara frente a su víctima bueno cambiándola a veces de posición durante toda la noche Verdella o Verdella torturó violó y golpeó a este joven a Bryson levantándose de cuando en vez para tomar fotos con su cámara por la aroide cambiar como decimos la posición de la cámara de vídeo y sobre todo ir anotando en el diario cada reacción de la víctima el joven y que se tiene porque estaba enloquecido pero Bob le inyectó el desatascador de nuevo en la garganta lo había hecho anteriormente en las cuerdas vocales si la noche había resultado dantesca la mañana no lo sería menos porque el torturador le aplicó alcohol en los ojos se sentó encima de él y después tomó una barra metálica y empezó a golpearlo en las manos y en las rodillas pero eso solo iba a ser el principio ¿no? después le colocó unas pinzas eléctricas como las las que bueno tantos llevamos en los coches un polo se lo puso en el muslo otro en el escroto aplicando descargas mientras le fotografiaba para ver qué reacciones tenía cuando con la electricidad le recorriaba el cuerpo con esta cámara por la aroide mientras se reía carcajadas la tortura no solo fue física sino también psíquica porque mientras cometía aquellas salvajadas sin piedad le iba mostrando las fotos de otras víctimas torturadas destrozadas sometidas a horrores que le hacían a esta última víctima desear la muerte con fuerza para no enfrentarse a aquellos horrores que le mostraba su torturador en cualquier caso le dijo que se cooperaba le iba a perdonar la vida por lo que bueno para que esto sucediera debía mostrar una actitud propia de un esclavo sexual bryson bryson no podía saber si su torturador le mentía o le decía la verdad pero lo que estaba claro es que si no cooperaba la muerte sería prácticamente segura y el sufrimiento mucho mayor de modo que durante cuatro días aguantó como pudo torturas y violaciones el sometimiento hay que decir probablemente no tenía otra opción bueno en fin supongo que era una moneda metafórica al aire pero ese sometimiento no fue del todo inútil porque tras cuatro días de ser vejado de las maneras más crueles inimaginables Bob le desató las manos de los barrotes de la cama se las ató por encima es decir hacia arriba con lo cual bueno primero hizo que descansaran los brazos y tal la posición ya era más cómoda le dio un cigarrillo para fumar y antes de salir de marcharse de la habitación le dejó el mando de la televisión entre las rodillas la verdad que más o menos él podía ir cambiando primero consiguió encender el aparato y bueno pues en esa situación el monstruo Bob salió de esa sala de torturas lógicamente este joven en esa situación pues bueno un poquito más cómodo con las manos por encima de la cama y viendo la televisión buscaba lo primero que pensó y su gran duda era saber si el torturador había salido a la casa o estaba aún en ella de manera que consiguió para probar esto consiguió subir extraordinariamente el volumen del televisor le llamó a grandes voces y no obtuvo ninguna respuesta por lo que supuso lógicamente que se había ido de la casa como pudo este muchacho consiguió desactirse de las ataduras miró por la ventana y se dio cuenta de que la única forma de salir de allí lo había intentado con la puerta la puerta estaba fuertemente cerrada imposible romperla y se le ocurrió que la única forma era romper el vídeo de la ventana y saltar a la calle desde un segundo piso en el que estaba bueno como pudo reunió valor suficiente se lanzó contra el cristal lo rompió y cayó a la calle ensangrentado se rompió un pie en el impacto cuesta creer que completamente desnudo con un collar de perro al cuello ensangrentado de pies a cabeza y con un pie roto consiguiera arrastrarse Miguel hasta la casa de un vecino y pidiera auxilio pero lo hizo y lo hizo de esta forma ¿verdad? lo hizo consiguió llegar a casa del vecino pidió socorro a gritos lógicamente el vecino ante este espectáculo un hombre desnudo completamente ensangrentado con un collar de perro cojo pues no se atrevió a abrirle pero si lo que hizo fue llamar a la policía la policía se presentó a los pocos minutos le cubrió con una manta escuchó su versión de los hechos la policía no se la creyó era una cosa muy abracadabrante muy rara ellos pensaron que era un conflicto de pareja homosexual sadomasoquista la situación pues había ido de las manos por alguna razón pero en cualquier caso lo que se hicieron pues en fin fue auxiliarle darle agua darle comida darle vestido y esperar tranquilamente tranquilamente o no a que volviera el directo implicado cuando llegó Bob a la casa le tuvieron le pidieron que firmara un ingreso para registrar su domicilio para que la policía pudiera entrar en el domicilio él por supuesto se negó pero ante las evidencias pues la policía no tardó en conseguir una orden del juez para registrar la casa y allí se encuentran con todo con el escenario de las fechorías de Robert Bob Verdeya el carnicero de de Kansas un espectáculo supongo Miguel difícil de describir si porque allí había la policía descubre cantidades ingentes de basura excremento de lunes secos de tres perros chao chao dos perros chinos que ladraban enloquecidos revistas pornográficas por el suelo pedazos de cuerda y en la habitación que había ocupado la última víctima y coincidiendo con el relato que les habéis hecho les había hecho a la policía anteriormente pues había un transmisor encendido la cama completamente empapada de sangre de excrementos y junto a la cama un dispositivo eléctrico con cables y una mesita con inyecciones drogas y distintos frascos con gotas para los ojos en la siguiente habitación el panorama no era menos esperpéntico un par de cráneos humanos dientes guardados en un sobre una columna vertebral una sierra con restos de cabellos sangre seca y huesos libros máscaras propias de rituales de magia negra videocassette de los asesinatos y torturas fotos de las víctimas el diario en el que el asesino había ido anotando sus atrocidades además había infinitas pruebas de anteriores rituales de sangre ¿no Miguel? si esto lo hemos visto mucho en el cine mediante el uso del luminol esa sustancia que revela la presencia de sangre seca en ese tono azul brillante pues allí fueron apareciendo en el escenario enormes cantidades de sangre en cubetas en recipientes en objetos y en multitud de partes de la casa finalmente y aunque el monstruo se había deshecho de la mayoría de los restos de las víctimas los investigadores consiguieron probar fehacientemente uno de los crímenes porque los forenses de la Universidad de Kansas determinaron sin ningún género de dudas que uno de los cráneos hallados en la casa de Verdeya pertenecía a Larry Person gracias a lo cual se le pudo acusar al menos en principio de un homicidio después el asesino Verdeya Bob Verdeya aceptó haber matado a Pearson y posteriormente se probó que también Seldo había sido una víctima suya nunca encontraron los restos de las demás víctimas que empaquetó en fundas de basura es decir solamente dos como en otros casos aunque en situaciones normales los delitos de Robert Verdeya hubieran supuesto la pena de muerte y el fiscal la reclamaba con vehemencia la defensa maniobró para que si su cliente ofrecía completa colaboración y confesaba todos sus crímenes con detalle ésta se cambiaría por la cadena perpetua el tribunal aceptó el trato y Bob inició un relato de sus monstruosidades que le llevaría tres largos días y que finalmente se convertiría en una declaración de más de 700 páginas y así el carnicero de Kansas empezó a cumplir condena y hacerse notar en la cárcel Miguel ¿en qué entretenía su tiempo este asesino despiadado? primero empezó quejándose de que había muchas cucarachas en su celda pero los medios de comunicación curiosamente reaccionaron pidiendo al público sobre todo en cadenas de radio y televisión que enviaran a la cárcel muchas más cucarachas a nombre de Verdella es decir que este juego con los medios se le volvió en su contra luego también en un intento probablemente patético de demostrar que se había convertido ya en alguien regenerado en buena persona ordenó la venta de sus bienes a los que obtuvo 50.000 dólares y dispuso que esta cantidad fuera repartida entre los familiares de las víctimas pero curiosamente ninguno de ellos afectó ni un centavo de aquel dinero manchado considerando que la iniciativa del asesino era una burla insultante finalmente este personaje de Verdella empezó a quejarse de que los guardias de la prisión no le daban sus medicamentos para los problemas cardíacos miguel no sé si decirte amigo no mejor que no esta noche hoy no por lo que pudiera pasar colega en fin hay otras variantes gracias hasta la semana que viene un abrazo hasta la semana hasta la semana